Quiero cantar porque el canto es un bálsamo en la vida que cicatrita la herida que no cicatrita mi llanto. Quiero cantar porque el canto es un boricote muy gris que encierra toda su vida. Cuando entre sus compañeras de su trabajo salía, su nombre es la perfección, día y noche sin cesar. Y una noche de esas noches que besa el cielo las flores, con mis cantojos de amores que rebotan el amor. Monigome, monigome fue un sobrenombre cubano que hiciera que su amante le hiciera. Y esta flor, juventud que entregó inocentemente, rodó la negra pendiente por el canalla traidor que le gustó con su amor y su cariño inocente hasta hundir en la corriente su fe, su vida, su honor. De fiesta el camarero sin saber lo que ayer era, lo mismo que una cualquiera. Que en copetines y tango, buscaba andarse unos bancos, bailando la noche entera. Y así su vida pasaba entre gente y hundirá. Monigome, monigome fue un sobrenombre cualquiera que su amante le hiciera. Que en copetines y tango, buscaba andarse unos bancos, bailando la noche entera. Y así su vida pasaba entre gente y hundirá. Monigome, monigome fue un sobrenombre cualquiera que su amante le hiciera. Y así su vida pasaba entre gente y hundirá.